La Casa Blanca ha anunciado este domingo que no participará en la próxima vista sobre el proceso de destitución contra el presidente estadounidense Donald Trump, prevista para el próximo 4 de diciembre ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En una misiva enviada al presidente de la Comisión, Gerald Nadler, el abogado del presidente Pachi Poyone ha indicado que la Casa Blanca no puede participar en una audiencia cuando los testigos todavía no han sido elegidos y mientras no se garantice que el presidente será sometido a un proceso justo. Bajo estas circunstancias, no tenemos intención de participar en su audiencia prevista para este miércoles, ha aseverado Pachi Poyone, según ha recogido la cadena de televisión CNN. Asimismo, el abogado de Trump ha acusado a Nadler de haber programado, sin duda a propósito, la audiencia durante la visita del magnate neoyorquino a Londres para asistir a una reunión de la OTAN. Las normas de la Cámara permiten al abogado del presidente participar en las audiencias sobre el impeachment de la Comisión Judicial, pero no en las celebradas previamente en la Cámara de Inteligencia. La Cámara de Representantes invitó la semana pasada al presidente del país a participar en la vista del proceso de impeachment. Prevista para el 4 de diciembre, la Comisión Judicial publicó un comunicado en el que detallaba que la vista, la primera en este organismo de la Cámara de Representantes, tendrá lugar a las 10,00 horas, hora local. «He escrito a Trump para recordarle que las normas de la investigación de un impeachment en el comité permiten al presidente acudir a la vista y que su abogado interrogue al panel de testigos», señaló. «El proceso preliminar de destitución o impeachment contra Trump se basa en sus supuestas presiones a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para que ese país investigara a Hunter Biden, hijo del precandidato presidencial demócrata Joe Biden». «El proceso preliminar de destitución o impeachment contra Trump se basa en sus supuestas presidenciales a su homólogos ucranianos 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 ucranianos».